Por esa mujer que se ha metido lentamente en mi corazón Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por ese dolor de no tenerla a mi lado para respirar Por esa ilusión de conquistarla para siempre es sin pena Por amarte daría lo que yo tuviera Haría lo que yo pudiera Y simplemente todo por su amor Por amarte Cuántas lunas te regalaría Cuántos soles yo te daría Por robarte todo el corazón Por esa mujer Por esa mujer que se ha metido lentamente en mi corazón Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por ese dolor de no tenerla a mi lado para respirar Por esa ilusión de conquistarla para siempre es sin pena Por amarte Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer que con solo una mirada me encantó Por esa mujer, que me quita todo el sueño si no está Por esa mujer, desvanezco todo el tiempo de pensar Y que es mi razón, ella le da luz a mis días eterno amor Que puedo hacer, pa conquistarla como siempre sin pena Por amar, daría lo que yo tuviera, haría lo que yo pudiera Y simplemente todo por su amor Por amar, cuántas cosas yo dejaría Al mismo cielo yo bajaría por su amor Por amar, cuántas lunas te regalaría, cuántos soles yo te daría Por robarte todo el corazón Por amar, yo me entrego más Por besar, yo te beso más Por tener, cambiaría el cielo y el mar Por amar, daría lo que yo tuviera, haría lo que yo pudiera Y simplemente todo por su amor Por amar, cuántas lunas te regalaría, cuántos soles yo te daría Por robarte todo el corazón Por robarte todo el corazón Por esa mujer Por amar, cuántas lunas te regalaría, cuántos soles yo te daría Por amar, cuántas lunas te regalaría, cuántos soles yo te daría